La experiencia de hacer todo esto fue increíble. Que el trabajo brinde sus frutos y que es importante esforzarse harto. Me pareció que fue muy divertido con mis amigos trabajarlo. Es como aprender juntos e innovar juntos y crecer juntos y crear nuevos hábitos. Aprendí que a pesar de ser pequeños también podemos crear nuestra propia empresa y cumplir nuestros sueños. Lo que aprendí en esta empresa es que uno puede crear, puede hacer su emprendimiento como quiera cuando uno se esfuerza y da de su parte. De lo que se trata mi empresa es de ayudar al medio ambiente con materiales reutilizados que posiblemente estarían en la basura. Por si no fuera de nosotros de agarrar y reutilizarlos para unas bellas macetas. Me he dado cuenta de que necesitamos trabajar en equipo para tener el emprendimiento y conseguirnos amigos. Muy divertida porque me encanta innovar y hacer a las personas felices. Mi empresa solucionó el problema de tener muchas cosas que no van en el kiosco del colegio. Me pareció muy bien porque así podemos aprender a hacer nuestro primer emprendimiento. Lo más difícil que fue de hacer esta empresa fue elaborar la decoración y adornarlo. Lo más difícil del hotel fue organizarnos porque muchas veces no sabíamos qué precio poner. Mi empresa se llama Smanderlitz. En español significa pequeñas delicias. Lo más difícil fue conseguir una receta para poner chocolate dentro de los cupcakes. Mi empresa se llama Moodle y la idea nos salió de comida rápida. No sabíamos qué comida rápida hacer y pensamos que la Moodleza sería muy buena idea. Lo más fácil de hacer la empresa fue organizarnos. Fue una de las cosas más fáciles. Y también hacer los postres también. Y decidir también cómo hacer los postres y cuáles postres. Mi empresa Bakes Pass Bros. lo más fácil que fue hacer las cosas y lo más difícil fue la venta. Fue muy difícil pero al último vendimos mucho y ya se está acabando nuestro producto. Nuestra empresa se llama Come Callao. La idea se originó con nuestros padres y hermanos ya que ellos no podían comer tranquilos ya que sus hermanos buscaban su atención. Nosotros cuidamos a los niños pequeños mientras los padres pueden comer tranquilos. Nuestro nombre de empresa es Guarín a las Mascotas y nos dedicamos a vender coñeres para así que ningún mascota se vuelva a perder. Mi nombre es Lucas y esta compañía es Pet Tracker. Y esta idea vino de mí cuando todos perdimos nuestros padres un día y eso me hace muy triste. Así que decidimos crear Pet Tracker para que nuestros padres nunca se pierdan de nuevo. Se trata de una empresa de videojuegos, de Papita Space se llama el videojuego que estamos creando. Y lo más difícil fue programar todas las mecánicas y cada una de las cosas que tenía el juego. Pues bueno, estábamos entre chiste y chiste tratando de elegir un nombre y elegimos Whatsapp pero así de chiste. Entonces fue muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!